Saludo a Juan Manuel Casanueve, él es director de Social TIC, una de las 10 organizaciones que hoy hicieron este anuncio. Juan Manuel, gracias por tomarnos esta comunicación. Muy buenas noches. ¿Cuál es la trascendencia de la decisión que hoy anuncian estas 10 organizaciones y cuáles son estas? Pues primero, la decisión de esta llamada ha sido muy compleja y muy dolorosa, ¿no? Porque esta alianza viene construyendo diferentes espacios de diálogo con el gobierno mexicano en diferentes temáticas, para justamente abrir los espacios de participación ciudadana, abrir la rendición de cuentas, la transparencia, el uso estratégico, la tecnología para fines ciudadanos. Y justamente, pues todo este proceso no ha sido fácil, ¿no? Llevamos ya un proceso de construcción, estamos a la mitad de un tercer plan de acción, en donde hay compromisos bastante puntuales. Y hemos visto siempre que hay una tensión entre lo que el gobierno dice que está haciendo en materia de apertura y lo que hace en los grandes temas que están afectando al país. Y la gota que derramó el vaso en verdad fue este caso en donde dos de estas tres organizaciones que ya mencionaste, que han sido espiadas con tecnología de altísimo costo, pero también de intrusión, son justamente organizaciones que están participando en uno de los compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, desató el dilema más básico que puedes tener tú en una relación de confianza con cualquier persona, cualquier institución. ¿Cómo es que podemos co-crear, sentarnos, dialogar en un contexto en donde nos están espiando? ¿Y cuáles son las medidas que tengo para proteger, o por lo menos para saber qué están haciendo las autoridades que deberían velar por mi seguridad con esta tecnología y con estos poderes que tienen a su disposición? Y Juan Manuel, dices tú que esta fue la gota que derramó el vaso, un asunto que se denunció hace cuatro meses, que se hizo público en medios internacionales, también en la prensa nacional, del cual se habló mucho en su momento, pero que no pasó absolutamente nada. Exacto, el recuento de ambos ha sido bastante amplio. Primero, se hace público un reporte técnico de Ceres en LAB, comprobando el gasto, el reportaje en New York Times, y posteriormente ha habido cartas, por ejemplo, de organizaciones latinoamericanas, de tecnología, de sociedad civil. Hubo una carta justamente de defensores, académicos y científicos de salud pública internacional, que también condenó y demandó esclarecer este caso. Y en la Alianza para el Gobierno Abierto, en el núcleo de sociedad civil, lanzamos una carta demandando cosas muy específicas, que justamente se tomaran cartas en el asunto y hubiera proactividad por parte de las instituciones competentes y que eran nuestras contrapartes en la Alianza para el Gobierno Abierto. Después de tres meses de ninguna respuesta, quedó muy dañada la confianza y totalmente en duda la voluntad política para justamente esclarecer este tema y poder establecer relaciones de confianza y concreación con el gobierno. Y, Juan Manuel, después de esta decisión que toman y que hacen pública el día de hoy, pues, ¿qué sigue? Preguntarte qué sigue para las organizaciones, pero también preguntarte si ya recibieron alguna respuesta, alguna postura de parte de las autoridades. El día de hoy hubo dos respuestas, una por parte de la Secretaría de Función Pública y otra por parte del INAI. Las dos respuestas son ambiguas, se invitan al diálogo y son, pues, de alguna manera incongruentes porque justamente la Alianza para el Gobierno Abierto y en particular el secretariado tripartita, y se llama tripartita porque hay tres partes, era una mesa, un espacio de diálogo. Entonces, el punto es volver a empezar. Justamente se está debatiendo esto dentro de los grupos de sociedad civil, más allá del nuestro, pero el hecho no está en la respuesta o no en la respuesta. El hecho está en la falta de acciones. Entonces, no es un tema de mandatos constitucionales y lo has abordado también en otros temas muy, muy importantes para el país, sino el tema está en poder llevar a cabo las acciones correspondientes. La sociedad civil, estamos ahí con investigaciones, con evidencia, con denuncias, con exigencias, y también en la total posibilidad de co-crear diferentes soluciones, pero si no hay voluntad política y, sobre todo, confianza, va a ser muy difícil poderlo lograr. Juan Manuel, te agradezco mucho esta comunicación. Juan Manuel es director de Social TIC, una de las diez organizaciones que hoy tomaron esta decisión que ya hemos comentado. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Bueno, Social TIC, Fundares, Artículo 19 y otras tantas organizaciones que hoy tomaron esta decisión de romper con el gobierno. Y bueno, tras desistirse de continuar con el proceso de impugnación de su campaña, Isidro Pastor, ustedes lo recuerdan, el candidato independiente, excandidato independiente al gobierno del Estado de México, aseguró que la gran mayoría de líderes y simpatizantes de su proyecto están decidiendo apoyar ahora a la banderada de Morena, Delfina Gómez. Ayer en el municipio de Texcoco, Pastor Medrano se reunió con dirigentes de Morena supuestamente para unirse a su proyecto político. El Instituto Electoral del Estado de México invalidó su candidatura independiente porque argumentó que no cumplió con el número de registros de simpatizantes y posteriormente que no cumplió con la calidad del respaldo a su candidatura. Saludo vía telefónica para preguntarle sobre este tema a Isidro Pastor.